Y vamos a ver cómo se están moviendo las cosas aquí en los Estados Unidos y en otras partes del mundo. Y Adriana Branell, como siempre, empezando con nosotros esta semana. Querida Adriana, te saludo esta mañana. Buenos días. Buenos días, Pedro. Con mucho gusto. Siempre estamos esta semana viniendo de un fin de semana de los Oscars, que bueno, fueron películas que nadie vio, porque ahora sí que el cine y la industria cinematográfica, pues muy golpeada por la pandemia. Hay que apuntar una fecha en otro asunto. 7 de mayo, reunión Zoom, Kamala Harris con el presidente de México. Van a hablar de migración. Ahora sí, ahora sí, no en la cumbre sobre medio ambiente. Ahora sí, este sí es el foro para hablar de esto, porque Kamala Harris es la encargada de arreglar justamente el problema de raíz de Centroamérica para que ya la gente no emigre hacia los Estados Unidos. Ya en la cumbre equivocada, AMLO salió con la idea de que la solución era exportar su programa de Sembrando Vida ahí en Centroamérica, pagado claro por Estados Unidos, para que la gente no se quiera ir a Estados Unidos. Sin embargo, pues luego propone que los premien con una green card para que finalmente pues sí emigren a los Estados Unidos. Así es que, pues, ¿dónde quedó la bolita? No entendemos. Ya le dijo la Casa Blanca que no, pero parece ser que va a volver a insistir con este tema en esta reunión que va a tener con Kamala Harris. Va a volver a insistir por tercera vez aferrado y lo que le sigue de esta manera, Pedro. Yo no soy aferrado, yo soy lo que le sigue. Es lo que le sigue. El hecho es que Kamala Harris dio una entrevista el fin de semana, Pedro, y ya dejó claro que las cosas no es así como van a funcionar, que no se pierde el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Pues la idea principal es que los centroamericanos puedan quedarse en su país, que existan las condiciones para que no emigren a los Estados Unidos y menos con una green card. Eso es lo que decía Kamala Harris sobre este tema en esta entrevista que concedió el fin de semana. Tenemos que dar la sensación de que están haciendo algo que no ante la necesidad de tomar cosas de emergencia. Esta es una sensación de esperanza que tendríamos que darle a toda esa gente, que pues no es el sembrando vida, no, lo que le va a dar la esperanza a toda esta gente que... Digo, la propuesta del presidente López Obrador, yo pienso que aquí en los Estados Unidos están viendo como ridícula en los círculos políticos, y la insiste, fíjate, la insiste directo con Biden. Después, en la cumbre climática, y ahora con Kamala Harris, va a insistir en lo mismo, cuando, pues si le gusta el béisbol, pues tres veces que lo batean, ¿no? Sí, los medios de aquí sí lo han destacado, han destacado esta propuesta. Vamos a ver qué pasa con esta reunión Zoom, 7 de mayo, hay que estar muy atentos. Por lo pronto, lo que importa aquí en Estados Unidos es que Joe Biden esta semana, el viernes, llega a sus primeros 100 días. El miércoles va a estar en el Congreso dando un mensaje a los norteamericanos. Esto es muy importante porque corresponde o es lo que es el primer capítulo de su presidencia. Siempre que un presidente llega a sus primeros 100 días, da un discurso a la nación. Esto ha sucedido desde Franklin, pues todos los presidentes han usado los primeros 100 días como un marcador simbólico de su presidencia y Biden lo ha hecho, pues más que cualquiera. Hay que acordarnos de lo que ha dicho. Dijo que los primeros 100 días era obligatorio usar el cubrebocas en los lugares federales. Dijo que los primeros 100 días se iban a aplicar 100 millones de vacunas, después sobrepasó y fueron 200, pero así lo había puesto como primera frase. También decía que a los primeros 100 días se iban a abrir las escuelas. Así es que Biden va a dar este mensaje al Congreso, un lugar que es muy familiar para él. El Congreso es como su segundo hogar. Trabajó ahí 36 años como senador, como vicepresidente, estuvo en ocho informes de Barack Obama. Dos veces leyó la respuesta demócrata al informe de Ronald Reagan. Así es que si algo tiene en su currículum Joe Biden es que es una de las figuras políticas más longevas en los Estados Unidos. Su carrera es de casi 50 años. Ha estado en más discursos, más informes políticos ahí en el Congreso que cualquiera de los que van a estar ahí el miércoles escuchándolo. Ahora le toca a él y estará flanqueado, van a estar ahí junto a él dos mujeres, cosa que también nunca ha pasado, nunca se ha visto esto. Va a estar flanqueado por Kamala Harris, que es la vicepresidenta, y por Nancy Pelosi, que es la speaker de la Cámara. Así es que esta foto que se va a tomar, pues va a ser histórica. Y hay que agregarle que las dos van a estar con un cubrebocas y ahí va a quedar la referencia gráfica del momento en que se toma esta foto. Una pandemia que no se ha visto en 100 años, así lo van a decir seguramente los libros de texto o las hemerotecas cuando la gente los revise. ¿En qué ambiente llega a estos 100 días? Pues para empezar tenemos que decir que Joe Biden ha sido un fiasco, un fiasco para los que viven de la comedia, porque pues no ha sido divertido, ha sido políticamente correcto, ha sido presidencial. No hemos visto al Sleepy Joey que nos platicaba Donald Trump. Llega con niveles de popularidad altos. La semana pasada leíamos los índices de Reuters, de Ipsos, de Político. Todos eran altos y hay que ser justos y decir que no tan altos como los índices que tenían expresidentes justamente en los primeros 100 días, excepto Donald Trump. Pero ha sido estable la popularidad de Joe Biden. La última encuesta es la del Washington Post-ABC, la del domingo, que dice 52% aprueba su trabajo en general. Aunque de este 52% está muy dividido. 90% corresponde a los demócratas y 13% solamente a los republicanos. Lo que nos hace ver qué tan dividido está ahorita la sociedad norteamericana. 62% en general aprueba el manejo de la pandemia. Este es altísimo. 52% aprueba su manejo de la economía. Y ahí sí, el 53% desaprueba el manejo que ha tenido en la frontera. Este sigue siendo su talón de Aquiles. Vamos a escuchar algo nuevo. Pues básicamente se espera que no diga nada nuevo, porque ya ha dado a conocer su agenda. Ya ha sido claro cuál ha sido o cuál es su preferencia. Acabar con la pandemia, impulsar la vacunación, dar estímulos, los apoyos personales, los apoyos a las empresas. Todo esto dentro del paquete de 1.9 trillones que se aprobó, hay que recordarlo, sin un solo voto republicano. También ha dejado claro que quiere hacer esta inversión robusta para el crecimiento a largo plazo. Dos trillones de dólares para infraestructura. Esto, como la pregunta del día que estamos haciendo aquí en Central, pues es un momentum para los Estados Unidos. Y también se ha dejado claro que va a tomar en serio el calentamiento global. Y prueba de eso, pues es esa junta que acaba de tener comprometiendo a China, a Rusia, a todo el planeta a que se sumen a este objetivo. Y también algo muy importante es que va a revertir o quiere revertir 40 años de inseguridad. Y aquí es donde va a entrar un nuevo paquete, Pedro. Otro paquete más vamos a estar dando a conocer aquí los próximos días, quizá mañana, antes de que sea este discurso en el Congreso. Y se trata, parece ser que de otros 1.9 trillones de dólares para lo que se llama Plan para la Familia Americana. O sea, para guarderías, para educación, para que kinder, para que se hagan gratis los colegios como universidades técnicas, que no tengan colegiaturas. Toda una serie de asuntos que vamos a estar diciendo aquí. Así es que si juntamos todos los 1.8 trillones de este nuevo plan que va a anunciar próximamente, los de la ayuda a COVID 1.9 y los de la infraestructura 2.3, pues ahora sí, Pedro, estamos hablando de un total de 4 trillones de dólares invertidos aquí en los Estados Unidos. Es una especie de plan Marshall, otra vez, como lo habíamos platicado desde muy temprano hoy, que de salida tendría que empezar a beneficiar al entorno más cercano de los Estados Unidos. Y en este caso sería México. Yo creo que toda esta enorme actividad que tú estás describiendo en inversión tendría que beneficiarnos si hubiera del lado mexicano respuestas más congruentes a la inercia que trae el gobierno y el presidente de los Estados Unidos. Pero parece que esto lo van a aprovechar otros y no nosotros. Y eso me da una enorme tristeza, Adrián. Pues vamos a estar atentos y en cuanto sepamos qué inversión propone Joe Biden antes de este discurso el miércoles, pues se los vamos a estar aquí informando, Pedro. Bueno, pues es una semana de mucha actividad, hay que decirlo. Y en ella, fíjate que yo al principio pensé que Kamala iría físicamente a visitar México y países del Triángulo Norte. Y ahora que sabemos que es virtual la visita, me da un cierto grado de desencanto porque podría ir, o sea, podría ir y sería presencial. Yo creo que ya también, así como se pide el regreso físico a las escuelas y a la actividad económica, yo creo que la actividad política también tendría que ser así. Kamala, digamos, con muchas previsiones, pues podría reunirse fácilmente con el presidente mexicano, pero pues no lo va a ser así, va a ser virtual. Y francamente, por experiencia, nos damos cuenta de que no es el mismo impacto. Pues sí, vamos a estar muy atentos, Pedro. Y como tú dices, esta semana de muchísimo movimiento, muchísima actividad y muchísima información. Muchísima. Bueno, pues gracias, querida amiga. Gracias a Diana, Adriana Braniff y su comentario y análisis en esta mañana aquí en Central FM Equilibrio.